Hola amiguitos, como ven en pantalla, pues tal vez ya sepan en donde estemos, pues estamos en Sina, 1-4, super conmigo, bueno, pues la ubicación está en Galería Santanita, y pues es un acuario, y les voy a dejar que vean un poquito, para que nos conozca, y pues ahora vamos, bueno, pues ya llegamos, ya vamos a tomarnos la pincelina, pues ya me dieron el brazalete, por parte de la figuración, y pues creo que ya estamos listos para zarpar, Adelante, bienvenidos a que nos hagan pantalla verde, a que se diviertan, bueno, pues acá estamos, y lo segundo que nos hacen hacer, es pararnos aquí, para tomarnos una foto, ya dicen que las pantallas verdes nos usan para poner otra cosa, o sea, como una, como un foto, así que pues, sin nada, voy a decir, y yo como que voy a hacer anuncia, así que, ay, me dijeron así, y aquí ya estamos a punto de resumir, y aquí ya estamos a punto de resumir, Hola regulantes, los estadounidenses, bienvenidos al submarino SIVA, soy el comandante de la nave, el aviante James Holland, prepárense para vivir una aventura sin igual, después de 45 años de expedición cívica, los estadounidenses, finalmente encontraron la ropa para acceder a los lokales místicos, que la humanidad les está buscando cubanos. ...y la humanidad les está buscando cubanos. ...y la humanidad les va a dedicar, todos los organismos vivientes que existen en estos sitios misteriosos, todos quienes quieran conocer las extraordinarias especies, síganse en esta maravillosa aventura, ¡Aventura! ¡Ese es mi nombre! Amiguitos, pues ya llegamos al área de medusas y miren qué chiquitas son estos medusas. O sea, amigo, hoy parece que sea el peso de mamá, o la sangre. Viene de esta zona de detrás, el médico monstruo no capaz de explorar en la acción. ¡Cienes! Bueno, pues, me dejo que vean un poco más. ¿Más? Sí. Amiguitos, pues ya vamos a conocer otra zona, o más bien portal. Así que, vamos a ver. Estamos en el Triángulo de las Perlas. Desde hace cientos de años, extrañas desapariciones marinas han sucedido en este ciclo. ¿Están todas esas naves de objetos en el fondo del mar? ¿O se han ido a otra dimensión? ¿Es cierto que es un agujero negro? ¿Es cierto que es un agujero negro? ¿O la Atlántida? ¿O bien en esta zona vive el cracker? ¿O bien en esta zona vive el cracker? ¿O bien en esta zona vive el cracker? Bueno, pues estamos en el triángulo de las Perlas. Las Perlas. De las Perlas. No. Las Perlas. No. 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 No, 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 no. Amiguitos, pues esto no me la creo, o sea, tocar una manteca es bien lo peor, me quise bien lo peor. Pues creo que no, ese muro que hayan segurado ni los peces. Ok, yo no metería la mano ahí. Yo creo que era un acuario, no un acuatiburón. No, 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 no. No, 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 no. Para ellas va a ser la mejor experiencia. ¿Se levantó? Casi me muero Amiguitos, pues, aquí podemos encontrar todas las personas que compren, como ven, hay panoplinitas, hay churros, hay ice Ok, pues, solo vamos a pedir uno ¿Podría dar un ice, por favor? ¿Me lo podría dar un ice o cereza? ¿Y hasta ahora vamos a ir a una nueva zona? ¿Hay prisa? ¿De qué haces? ¿De qué haces? No, no, no! donde documentan las coordenadas exactas de las fracas divas o el dorado cuesta que te olviden a orden de su soñar eso es lo que te toca y es para que no se pongan las premisas finales el que va a ser una parte o no se siente salida de su soñar y llegada de su soñar Amiguitos, ¿puedes ir a tu soñar? ¿Puedes ir a la colombia? ¿Puedes ir a la colombia? ¿Puedes ir a la colombia? Nuestro, ¿siento? Si no se me está mirando ¿No? ¿Puedo entrar a la colombia? elessó CroHam University Oh, el día最後 Hola. Miquito, ya estamos en la ciudad y no creo que haya sido buena idea comprar él. ¿Nunca la he visto? Hace muchos días ser un serviento. Cuando viene, traiga una, pero es muy suerte. Gracias, por todo. ¡Mis hermanos! La fármina se resistió en el siglo XX, que sería la última gran carrera por reclamar el corozo. Varias expediciones buscaron la lluvia de ser los primeros. Amiguitos, pues estamos, ya terminamos el recorrido. Ya estamos en la tienda de Ceylan. Miren, hay muchas pesitas. Ceylan. Ceylan. Amiguitos, pues estamos, en la tienda de Ceylan. ¿Qué es lo que les interesa? Son los pingüinos. En la tienda de Ceylan. ¡Miren! Estas separecen a mí cuando escuchen mi música. Amiguitos, pues ya estamos afuera comiendo un chocolate. Y si llegan a venir, espero que se desvierten porque yo lo hice mucho. Bueno, pues, gracias por acompañarme y no olviden tocar la campanita, darle like, y suscribirse al canal. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!